5 profundo de muy profundo profundo y puedes recordar o sentir algún momento triste algún momento difícil pudiera ser de la infancia de la adolescencia inclusive vas atrás todavía ve a donde tu espíritu te lleve viaja a través del tiempo y a través del espacio no hay frontera de muy profundo y lo primero que llegue a tu mente eso está bien y dime un chante eso que estás recordando es de día o es de noche es de día es de día y dime ahí eres grande eres grande, adulta o eres niña niña soy niña y cuántos años tienes ahí 10 tengo 10 años y cuéntame qué está sucediendo ahí estamos en el carro estamos en el carro estamos yendo al internado estamos yendo al internado y qué tanto te va diciendo mamá que no va a volver que no va a volver y dime ya llegaron al internado ya ya están ahí en la puerta si y dime qué sientes a niña ahí está asustada está asustada y qué hace mamá está timbrando está timbrando y está tocando y tú estás pensando que te abandona sí qué piensas ahí el chante no me quiero quedar no me quiero quedar permite que salgan esas lágrimas no las aprietes permite que el corazón de esa niña se desahogue qué más sientes ahí las ventanas tienen rejas las ventanas tienen rejas ajá no te gustan no qué piensas cuando ves esas rejas ahí que no voy a salir que no voy a salir ajá qué más sucede cuéntame no le abren no le abren ajá y regresa al carro no tocan la ventana tocan la ventana ajá ajá y tampoco le abren ahí no y mientras que tú estás pensando y sintiendo ahí en el carro me quiero quedar que no me quiero quedar Está muy oscuro Está muy oscuro Sin color Sin color ¿Y qué pasa al final? Ella pregunta a un niño que está jugando fútbol ¿Pregunta a un niño que juega fútbol? Sí, sabe cuándo lo abren El niño no sabe El niño no sabe ¿Y ya se van de ahí? Sí Ahora que te das cuenta Que solamente fue un susto Que no te dejó ahí en el internado ¿Me quieres entregar Ese miedo? Ya no hace falta Ya pasó hace mucho tiempo Ya puedes dejar ir ese miedo ¿Me entregas ese miedo? ¿Me lo llevo, Enchanté? Sí Bien Depósitalo ahí en mi mano Yo me lo llevo Ya no hace falta Déjalo ir Ahora observa Siente Percibe Cómo estamos sacando ese miedo Esa huella de abandono De la infancia Observa y siente Percibe Hazte consciente De cómo nos llevamos ese miedo No lo estamos llevando No lo estamos llevando Lo estoy sacando Lo estoy sacando Fuera Y ahora que acaba de quedar ese hueco Ese espacio vacío Dime qué vas a poner ahí Mis amigos Maravilloso Muy bien Pon ahí a tus amigos Y también ponle sonido ¿Ya le pusiste sonido? Sí Bien Y ahora también ponle olor Ponle aroma Y dime, ¿te gusta? Sí Excelente Permite que esa imagen de tus amigos Siga creciendo Y te llenen de amor De alegría De risas De juegos De bromas Y vámonos a otro momento Vamos a otro momento En tu vida Que te hubiera afectado Uno Vámonos a otro momento Inclusive puedes ir Antes de esos 10 años Cuando te van a dejar Ahí en el internado Puedes ir un poco antes Inclusive Cuando estabas dentro Del vientre materno De mamá Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Mi mamá está llorando Mi mamá está llorando ¿Y qué sucede? ¿Por qué llora? No sé ¿Y tú dónde estás ahí? No estoy No estoy Observa los detalles Observa los detalles Utiliza todos tus sentidos Todo el contexto Siente Percibe Y cuéntame ¿Qué está pasando ahí? Está llorando Solo Solo está llorando Solo está llorando Conéctate con sus pensamientos Eres energía Es fácil Sintoniza con sus pensamientos Y revisa Y revisa ¿Por qué llora? Tiene miedo ¿Tiene miedo? ¿A qué tiene miedo? Está embarazada Está embarazada Eso significa Que tú estás ahí dentro Creo que sí Y cómo te sientes Ya sabemos cómo se siente ella Pero tú cómo te sientes ahí Confundida Confundida Ahora podemos ir un poco más atrás Un poco más atrás Uno Permite que tu espíritu te lleve Un poco más atrás Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? No voy a parar Percibe Con tus sentidos Utiliza todos tus sentidos Percibe Percibe Y siente Cualquier detalle Es importante Y cuéntame ¿Está todo oscuro? ¿O hay luz? Yo te acompaño Yo te acompaño Vamos juntas Somos energía Y podemos estar Ahí Vamos juntas Percibe Percibe Visualiza Siente Espera Visita Siente Mira Adi inclusive podemos ir un poco más atrás no hay barreras no hay límites, no hay fronteras ahora eres capaz de recordarlo todo ve ahí cuéntame hay algo de ahí que me quieras contar es que no no veo nada bien está bien adelántate un poco adelántate un poco es como una película que puedes adelantar o que puedes retroceder ahora vamos a adelantarla un poco uno dos tres y dime dónde estás ahí no estoy segura no estoy segura qué parece es mi casa es mi casa ajá y qué está sucediendo ahí utiliza todos tus sentidos y desde arriba como si fueras un foco o una pequeña camarita de vigilancia observa bien y dime qué sucede ahí estoy triste estoy triste y cuántos años tienes ahí en Chanté como 16 17 como 16 o 17 años ajá dime por qué estás triste tengo menos menos como cuántos unos 12 12 12 años cuéntame por qué estás triste vengo del cine vengo del cine ¿pasó algo en el cine que te puso triste? después ¿cuándo llegaste a casa? en el camino ajá ¿y qué pasó en el camino? cuéntame la película la película era entrenando a papá ¿cuál era la película? entrenando a papá entrenando a papá ajá cuando de repente llega una niña y se hace presente en la vida de un hombre sí la recuerdo y le dice hola soy tu hija hija ¿y qué pasó? cuéntame le pregunté a mamá por mi papá le pregunté a mamá por mi papá ¿y cuál fue su respuesta? ¿qué pasó ahí? se enojó se enojó ¿y qué te dice mamá? el día que investigue de él me voy el día que investigue de él me voy voy a contar del 1 al 3 en chantén yo quiero hablar con mamá quiero hablar con Lorena ¿permites que se exprese a través de tu canal de comunicación? sí bien quiero hablar con Lorena 1 permite que se exprese 2 3 cambia Lorena ¿por qué reaccionaste de esa manera tan enojada con la niña? es normal querer saber qué pasó con su papá no quieres platicar qué es lo que sucedió lo sé ¿por qué le contestas así a tu hija? lo sé Lorena tu hija quiere una explicación de qué pasó con su padre y tiene el derecho de quererla no le quieres explicar ¿y puedo saber por qué no? no sé bien Lorena ¿quieres pedirle perdón a en chantén por haberle contestado de esa manera? lastimaste su corazón Lorena tu mamá te trataba así de fuerte sí entonces eso fue lo que aprendiste pero los padres podemos cambiar las cosas y ser mejores que nuestros padres para que nuestros hijos sean mejores que nosotros por lo menos así dice un dicho ¿quisieras pedirle perdón hoy a tu hija por no haberle dado ninguna explicación de qué pasó con su papá? no no entonces dejaremos que el universo se encargue ahora déjame con en chanté en chanté mi abuelo decía que genio y figura hasta la sepultura dejamos que el universo se encargue y tú quieres perdonar hoy a mamá por no darte ninguna explicación perdonar no significa estar de acuerdo y perdonar tampoco significa que nos guste lo que está haciendo o lo que hizo en aquel tiempo significa soltar amarras quisieras perdonarla en chanté sí bien hazlo desde lo más profundo de tu corazón para sanar la relación para dejar en el pasado las cosas que duelen y lastiman y ahora que ya has perdonado a mamá por no haberte dado ninguna explicación me entregas ese resentimiento lo sacamos ya sabes cómo funciona deposítalo en mi mano para llevarme ese resentimiento no sabe dar explicaciones ya lo escuchaste qué te puede explicar si no sabe listo para llevármelo bien me estoy llevando ese resentimiento siente observa cómo me lo llevo me llevo ese resentimiento me llevo ese resentimiento me lo estoy llevando me lo estoy llevando estamos sacando ese resentimiento fuera y ahora pon algo lindo ahí puede ser una tarde de sol puede ser los niñitos a los que ayudas en tu voluntariado a ese pequeño niño que tanta gracia te causa que te quiere tanto o a esa pequeña niña a la que ayudaste e hiciste una diferencia en su vida ponlos ahí te gusta se siente bien excelente maravilloso y ahora vamos a otro momento algún momento donde te hayas sentido mal contigo misma o con alguien más de muy profundo uno de muy profundo dos tres ya estás ahí y cuéntame qué estás recordando estoy en la prepa estoy en la prepa estoy enojada estoy enojada y estoy triste y triste y triste ¿qué sucede? ¿qué te tiene así? no sé contacta con esa emoción ve al fondo yo te acompaño me siento encerrada me siento encerrada ve a lo más profundo de esa sensación de ese encierro y dime ¿qué origina esa sensación? no sé solía sentirme así ¿qué más me quieres decir de ahí? me tomé las pastillas me tomé las pastillas ajá y cuéntame qué está pasando de camino a casa de camino a casa me iba caminando ajá me sentí mal ajá llamé a unos compañeros llamé a uno de los compañeros y llegaron por mí y llegaron por mí ajá y y recuerdo que un doctor me gritaba recuerdo que un doctor me grita ¿y qué origen en lo que te sintieras mal en Shanté? las pastillas ¿tomaste pastillas? sí ¿cuántas tomaste en Shanté? no sé ¿muchas? risperidona ajá ¿y esas pastillas fueron para aliviar alguna molestia o con otro fin? no sé no sé no sé una pastilla me dormía una pastilla me dormía pero yo quería muchas ¿entonces te tomaste muchas? sí bien bien ¿y qué más está sucediendo ahí? me acuerdo mamá ¿está ahí contigo? no ¿y qué estás sintiendo ahí? nada no recuerdo nada vamos a potencializar tus pensamientos es capaz de recordarlo todo ahora los recuerdas estás ahí con tu amigo le hablo al doctor cuéntame ¿qué más está sucediendo? todo se aclara llegan los recuerdos observa desde arriba y platícame ¿qué está sucediendo ahí? estoy acostada estoy dormida ¿esas pastillas son las que te recetó el psiquiatra? sí ahora vámonos a otro momento ¿hay algo más que me quieras contar de ahí? no no ya no estoy recordando casi nada bien vámonos a otro momento lo estás haciendo muy bien uno dos tres lo primero que llegue a tu mente bueno eso está bien significa que ya no hay pensamientos perturbadores ahora revisa esa incomodidad que está sintiendo tu cuerpo y dime ¿dónde está? si hay algo si recuerdo algo bien excelente cuéntame estoy perdida estoy perdida estoy perdida estoy perdida ¿y cuántos años tienes ahí? como 17 es un viaje es un viaje es un viaje es un viaje astral es un viaje astral ¿y te perdiste en ese viaje astral? ¿y te perdiste en ese viaje astral? ¿y te perdiste en ese viaje astral? ¿y cuéntame qué está pasando ahí? todo está muy oscuro todo está oscuro ¿y quién te ayuda a regresar? ay enchante ¿sabías que todos tenemos guías maestros? observa bien observa bien observa bien me puedo ver pero no puedo regresar ajá observa bien observa 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 siente siente es que hay alguien más que quiere entrar ajá y dime ¿quién quiere entrar ahí? un señor ajá pero él no puede no está permitido que lo haga no está permitido que lo haga no lo puede hacer aunque quiera y dime ¿qué pasa ahí? yo no puedo volver ajá 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 Ahora pídele que se retire No, mi amor Yo estoy contigo Yo te estoy acompañando ahí No, no quiero Pregúntale a ese señor quién es No, no quiero Yo le pregunto en tu lugar Yo le voy a preguntar Permites que hable a través de ti Yo voy a hablar con él Uno, dos, tres, cambia Hermanos ¿Por qué quieres entrar ahí? ¿Qué te hace falta? No, no quiero Yo estoy contigo, Chute No, no quiero Lo vamos a ayudar a que se vaya la luz No, no quiero Está bien, está bien Ahora cúbrete de luz blanca Cúbrete toda tú de luz blanca Cúbrete de luz blanca Cúbrete de luz blanca Todo aquí No me deje entrar Primero cúbrete de luz blanca Primero cúbrete de luz blanca Vamos por pasos Vamos por pasos Primero cúbrete toda de luz Primero toda de luz Vamos por pasos Esa luz te protege Esa luz te cuida Y nadie puede pasar a través de esa luz Ahora desde esa luz protectora Que nadie puede atravesarla Platícame Desde lejos Observa desde lejos Dime qué sucede Él quiere entrar Ajá Él quiere entrar Ajá ¿Y qué hace? ¿Qué te dice? ¿Dice algo? No Bien No, no me ha visto Ajá Ah, qué bueno que no te ha visto Entonces ya llevamos adelante Voy a acomodar tu cabecita Listo ¿Y qué hace? Quiero entrar, pero... A... A mí Ajá ¿A tu cuerpo? Ajá Y tú lo estás viendo de lejos No tan lejos Yo te estoy acompañando Fíjate bien lo que vamos a hacer El universo no permite Que nadie ocupe un lugar Que ya está ocupado Es que no está ocupado Yo estoy afuera Ajá Yo sé, yo sé Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer Yo te quiero preguntar Unchante ¿Alguna vez deseaste morir? Sí Ajá Y por eso ese hermano espiritual Cree que ya puede ocupar ese cuerpo No Ahora te perdonas Por haber deseado morir Todos tenemos momentos de debilidad De tristeza Hablo de eso un poco Ajá Por eso él está queriendo entrar ¿Te das cuenta? Es como cuando queremos desocupar una casa Llegan personas a ver si se renta Es lo mismo aquí ¿Te perdonas por desear un poco morir? Sí Desde lo más profundo de tu corazón Es que aún lo deseo un poco ¿Te perdonas por desear un poco morirte? Aún lo deseo un poco Ajá Ya sé que sí Por eso él quiere estar ahí Porque cree que ya está desocupado Entonces avísale que no Que es tu cuerpo Y que no esté desocupado Que no se renta Que no puede entrar ningún inquilino ahí No Yo estoy contigo Estás cubierta con los blancos No Entonces no le digas Yo le digo Yo le voy a decir Tú mantente ahí un poquito lejitos Un poquito lejitos Ahí envuélvete en luz Yo le voy a decir Que ese lugar está ocupado Y que no puede entrar ahí Que aunque desea es morir un poco Que todavía no lo has decidido bien Y que él no puede estar ahí Hermano te quiero decir Que en chanté no ha decidido del todo Dejar su cuerpo aún Lo ha deseado un poco Solamente un poco Pero todavía no lo ha deseado aún Así es de que es momento Que te retires Y vayas a la luz Donde te corresponde estar Ahí arriba hay una luz Ahí está mi maestro Jesús No Él no le corresponde la luz A todos nos corresponde la luz Él puede pedir permiso Y tal vez autorice No le gusta No le gusta No quiere Entonces avísale que ese cuerpo es tuyo No, no quiero Está bien, no le avises entonces Yo sigo hablando con él Hermano, ¿me quieres decir cómo moriste en tu última vida? ¿Tenías familia? ¿Tenías hijos? ¿O fue en un accidente? Cuéntame Muchas personas que mueren en accidentes están perdidos Eso pasó, ¿verdad, Enchante? Sí Sí, las personas cuando mueren en accidentes Como es muy repentino No se dan cuenta Y están perdidos por mucho tiempo Hermano, ¿también murió tu familia en ese accidente? ¿Solo tú? Bien Entonces ya es hora que te vayas a la luz Seguramente ahí está toda tu familia esperando Y tú acá abajo perdido Por lo menos sube un momento a la luz Y si no te gusta, bueno, vuelves a regresar a la oscuridad Tú decides Nadie puede decidir por nadie Allá arriba estoy poniendo una lucecita Ahí está mi maestro Él te va a guiar Y si no te gusta, te regresas a la oscuridad ¿Está bien? Bien, entonces ve a la luz Hermano, también a ti te voy a envolver con luz blanca Para que te sea más fácil llegar a la luz Vete en paz Toma la mano de mi maestro Y él te guía Que la paz del universo te acompañe siempre Hermano, vete en paz ¿Ya subió, Vincente? Bien Hermano, ahora que estás en la luz Yo te quiero preguntar ¿Decides estarte allá en la luz? ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay tranquilidad? ¿Dónde hay amor? ¿O quieres regresar a seguir perdido en esta oscuridad? ¿Te quedas allá? Claro, por supuesto Allá quédate en la luz Y busca a tus seres queridos Seguramente están allá a tu encuentro Revisa Ahí están tus seres queridos Y él creía que yo era él Claro, por supuesto Eso sucede cuando queremos morirnos Es como dejar una casa desocupada Y hay muchos indigentes Y hay mucha gente humilde y pobre Que no tiene a dónde meterse Y entonces ven algo desocupado Y van y se meten Lo mismo pasa con los cuerpos También son como casas Igual Ahora que te das cuenta Lo peligroso que es Desear morirse ¿Te perdonas por eso? Sí Bien Desde el fondo de tu corazón Perdónate por querer dejar tu casa Antes de tiempo Y ahora ese cuerpo que está ahí Esperando Llénalo de luz Yo también lo estoy poniendo con luz Es una luz que limpia Que envuelve Que protege Y ahora ya puedes regresar Y ahora ya puedes regresar Incorpórate a tu cuerpo ¿Se siente bien? Claro, por supuesto Mira que bien lo hiciste Te comprometes a seguir manteniendo Esa casa ocupada Te comprometes entonces a ponerle amor A ponerle felicidad Bien Ponle amor Ponle felicidad a ese cuerpo Alegría de vivir Alegría de vivir Esperanza Tranquilidad Y dime cómo se siente estar ahí ¿Vivir? Claro, por supuesto que sí Ahora yo quiero que hagamos algo Vamos a alinear tus chakras Y equilibrar tus energías Vamos a empezar por la cabeza Llena este chakra de luz Llénalo todo de luz Y cubre Llena de luz y cubre Aquí tenemos otro chakra Balancea, llena de luz Y cubre Balancea Llena de luz Y cubre Nos vamos con otro chakra Balancea Llena de luz Y cubre Balancea Llena de luz Y cubre Balancea Llena de luz Y cubre A la altura de los genitales En chanté También tenemos otro chakra Llena de luz Balancea Y cubre Y cubre Y ahora revisa nuevamente tu cuerpo Y dime si está todo blanco ¿O hay alguna sombra en él? En la frente En la frente hay una sombra Bien Ahora voy a bajar esa energía Para que nos diga ¿Qué es? La voy a bajar La voy a bajar a la garganta La estoy bajando La estoy bajando La estoy bajando Ya Hermano Te puedes expresar Hace mucho tiempo Que acompañas a en chanté Y puedo saber Que te gusta de ella Porque estás ahí ¿Qué te gustó? ¿Qué te dice en chanté? Que soy yo Soy yo Cuéntame más El índigo El índigo El índigo Y un rayo ¿Qué te gusta de ella El índigo ¿Qué te gusta de ella? Un picante 1600 padre Y preguntarle ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué te gusta de ella? Y te gusta de ella ¿El índigo qué? Lo cubre ¿Lo cubre? ¿Y por qué está ahí? Yo no termino de entender por qué está ahí ¿Tú entiendes, Chanté? Pregúntale si él está generando en ti algún tipo de enfermedad Algún dolor de cabeza Alguna tristeza, alguna emoción negativa Entonces también lo puedes envolver en luz blanca Para que se pueda ir a la luz donde le corresponde Porque tú eres tú solita Y no debe de haber otra energía que no sea tuya Y esa energía no es tuya porque estaba oscura y estaba en tu frente Envuélvelo en luz blanca y permite que se vaya la luz No, le da miedo Es pequeño Es pequeño Entonces le quieres dar un abrazo para que no esté preocupado No puedo ¿Por qué? ¿Qué le impide? Solo lo oigo, lo siento Y así como estás sintiendo y lo estás oyendo También puedes sentir que le das un abrazo Ese es energético Es para que se le quite el miedo, que no esté preocupado Que esté tranquilo Es que estaba un poco espantado tal vez No se va a ir No, que no se vaya y que se quede, está bien ¿Quieres seguir teniendo miedo? Pues está bien Porque en la oscuridad así es como se siente el miedo Y ahora permíteme hablar con él Hermano ¿De qué tienes miedo? Cuéntame ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Te pegaste A enchante porque tienes miedo Y porque de alguna manera se parecían Se parecían porque ella también estaba así pero ahora ya no está Con un poco de miedo ¿Qué haces, enchante? ¿Qué haces, enchante? ¿Cómo murió él? ¿Fue un no nacido? ¿O ya estaba grandecito? ¿Qué haces, enchante? ¿Qué haces, enchante? No se va a ir ¿Qué dice? No se va a ir Sí, está bien que no se vaya, pero ¿qué dice? ¿No dice nada? Se enojó ¿Y por qué se enojó? No sé Nadie puede decidir por nadie A él le gusta estar en la oscuridad Lo que él no se ha dado cuenta Es que si se va la luz va a dejar de tener miedo Ahora, Enchanté, ¿quieres contactar con tu ser de luz? Sí Contacta con tus ángeles Y diles que se hagan presentes con todo su amor En perfecto equilibrio y armonía Y dime, ¿ya está bien? Y pregúntales si tienen algún mensaje para ti ¿Qué dice? Adiós Tienes a que estar aquí Tapas entre tuya y al rollo Lo primero Deja ¿Quieres repetir lo que te dicen en voz alta? ¿Qué soy yo? Mira qué bonito ¿Le quieres preguntar cómo puedes ayudar a ese pequeño niño que está ahí con miedo? No, 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 no. ¿Y qué más te dice? ¿Puedo dejarlo? ¿Cómo? ¿Soy yo? Ahora que ves que esa personita que está ahí o ese ser eres tú Que primero está triste y ya después se puso enojado Pero es niño ¿Y eso qué importa? Todos tenemos algo de masculino en nuestro cuerpo y de femenino Inclusive dicen los conocedores que una parte del cuerpo es femenina y que la otra parte es masculina ¿Quieres hablar con él para tranquilizarlo? Escucha que tu ángel que te dice Pregúntale si ese niño representa la impulsividad en tu vida Pregúntale entonces qué representa La vulnerabilidad tal vez Pregúntale si ese niño representa la impulsividad en tu parte de la espécie 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 y la dureza ¿quieres entonces reconciliarte con esa parte tuya inmadura? no ¿seguimos con barrinches un buen rato entonces? no, 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 barrinche ¿qué es? capacidad capacidad de asombro te puedes seguir asombrando de esa manera pero reconciliada con ese niño que representa la inmadurez que todos tenemos una parte de eso también no significa que lo crezcas ni que lo hagas grande o adulto nada más que te reconcilies y que lo cuides que lo guardes ahí en tu corazón eso es todo que siga siendo niño pero protegido porque está solo, perdido y luego se enoja y luego está espantado no sabemos ni qué hacer con él no sé no sé no sé nada más ¿Quieres pedirle consejo a tus ángeles que hacer? Tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? No sé. Si ahí están tus ángeles presentes... No. ¿A qué tienes miedo? Tengo miedo. Platícame, ¿qué para poder ayudar? No, no sé. Contacta con ese miedo, con esa emoción y ve al fondo. Ve al fondo de ese miedo. Y dime, ¿ya llegaste? Permite que tus ángeles te acompañen. ¿Ya estás ahí? No. Ya no tengo miedo. ¿Y por qué se fue? No sé. Sí. Bien. Ahora dime, ¿qué vamos a hacer con ese pequeño niño? Así está. Lo vas a guardar en tu corazón para que esté protegido. Sí. Bien, entonces pídele ayuda a los ángeles para que te ayuden a guardarlo ahí. Y prepárate porque vamos a regresar. Y prepárate porque vamos a regresar. ¿me quieres platicar qué está pasando ahí? ¿me quieres platicar? ¿qué está sucediendo ahí en Chante? 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 Cuando los negros se mueran. Cuando tengan color negro alrededor. Se mueren. Yo lo he visto. Que traigan toda la información a ti. Que abran todos esos archivos. Lo que debes saber en perfecto equilibrio y armonía. Tengo que ayudar. Ayudar los... Hacer un cambio. Debes ayudarlos porque vas a ver un cambio. Ajá. Bien. Ahora diles que traigan a tu pantalla mental. Ese cambio. ¿De qué manera ayudar? A la gente. Ajá. Ah... Están... De mi... Hablando de mi amigo. Ajá. Es un cristal. Ajá. Es un cristal. Tu amigo es un amigo cristal? Ajá. No sé. Dicen que es un cristal. Bien. Que pongan en ti la imagen. Es todo lo que necesitas saber. Ay... Es mucho. Sí, es mucho. Sí, es mucho. Que te den una pequeña dosis. Ellos saben la capacidad que tiene tu cerebro. Ajá. Las claves para ir investigando y aprendiendo. Ajá. Tengo... Tengo que seguir con los viajes. Ajá. Ahora pídeles por favor protección. Ajá. En esos viajes. Ajá. 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 Y ya que están ahí contigo en Chanté, pídeles que reparen lo que deban de reparar en tu cabecita. Que acomoden lo que deban de acomodar. Para que tengas perfecta salud, armonía, equilibrio y puedas realizar el trabajo al que viniste. Ajá. 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 Diles que equilibren ahí. Ellos saben. Ajá. Ajá. Que equilibren. Pídeles que equilibren la energía. Ajá. 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 En tu canal. Diles que en tu canal. Ajá. Mi amigo. Ajá. Ajá. Es, es, es cristal. Ajá. Tú eres índigo y él es cristal. Ajá. Al, al, al yendo en mi carrera. Ajá. Eh, tiene negro. Ajá. Que el universo se encarre. Ajá. Que el universo se encargue. Ajá. Que el universo se encargue. Ajá. Ahora pídeles que la información entre muy despacio. Ajá. Ajá. Estoy muy mareada. Ajá. Mi amigo sabe que yo soy Mi amigo es Cristal Él sabe que yo soy Él sabe que tú eres índigo, ¿cierto? Yo no le dije Pídele a tus ángeles que equilibren las energías Para que se vayan a esas molestias Hay alguien en mi carrera En mi salón Tiene negro Tiene negro alrededor ¿Significa que su cuerpo va a morir? No ¿Qué significa eso entonces? Sí, eso Ah, bien Pregúntale a tus ángeles si existe la muerte El cambio Así es, eso es todo, Chanté Nosotros somos inmortales, solo cambiamos de cuerpo Es mi cuarto cambio Es mi cuarto cambio ¿Te das cuenta? No entiendo La información llega sola, despacio, en equilibrio Ah, no entiendo En armonía Es mi cuarto cambio Estoy mareada Pídeles que equilibren, ellos pueden hacerlo fácilmente Un, dos, tres Cuatro Ahora te das cuenta por qué vas a psiquiatra Porque no entienden lo que te pasa Esta sociedad no está preparada para tratar niños índigos en el cristal Él Él tiene negro alrededor Significa que ese cuerpo ya no lo sirve Ahora ya va a ir por otro Él Él tiene miedo Él es gay No creo que se vaya a morir Creo que él lo va a hacer Creo que él se va Creo que él lo va a hacer ¿Qué va a hacer? Él se va a morir, pero ¿Por qué él lo va a querer? Pregúntale a tus ángeles si pueden ayudar en eso No puedo decir No puedo hablar con él Es su libre albedrío, dicha entera Nosotros no podemos intervenir en el libre albedrío de la gente Ni los mismos ángeles lo hacen Es el aprendizaje individual Pregúntales cómo puedes seguir aprendiendo Mi amigo es cristal No sé qué es eso Saliendo de aquí puedes investigar O que ellos pongan un poco de información Pacificadores Justamente ellos son los nuevos niños de la nueva era Pacificadores Ahora me voy a llevar ese dolor de cabeza Me lo voy a llevar Estoy muy mareada Me estoy llevando ese mareo Me lo estoy llevando Me estoy llevando ese mareo Fuera Me estoy llevando ese mareo No lo necesitas Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuera Equilibrio Y armonía Equilibrio Y armonía Ahora permite que llegue la información En equilibrio Y armonía Es checo 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 es cristal Bien Pacificadores Cierto Toda su familia ¿Significa que te puedes juntar con él para hacer cosas? No sé Para ayudar Sí Excelente Te están poniendo el ejemplo de tu amigo, del compañero de clase, el gay Donde te están dando el ejemplo que no podemos intervenir en el aprendizaje de los demás Pero sí podemos ayudar a la humanidad en su cambio En esos despertares de conciencia Y todos podemos hacer algo Un poquito a todos Así Así Ya puedo regresar Pregúntale si ya estás listo Ya Excelente ¿Ya equilibraron tus energías? Sí Bien Yo quiero saber nada más antes de regresar Si ese pequeño niño ya está bien Sí Excelente Ahora en Chante Desde lo más profundo de tu corazón ¿Quieres agradecerle a ese papá Por haber traído Ese regalo que eres tú? Sí Bien, entonces agradecele Solamente fue el que entregó el regalo Ahora llénate de amor Llénate de alegría De paz Y de ganas de vivir Porque hoy encontraste el motivo Recuerda las palabras de tus ángeles ¿Y de qué manera te van a ayudar Y a proteger en los viajes? Ya está Bien Como ahora ya no quieres morir tu cuerpo Saben Los hermanos espirituales que está ocupado Y no se pueden ir a meter ahí ¿Listo? Ahora yo voy a contar del 1 al 5 E irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Dale las gracias a tus ángeles Que vinieron a ayudar Y siéntete llena de vida De amor De paz De positivismo De alegría Voy a empezar a contar 1 Estamos regresando Y se va cualquier malestar Se va fuera Ya no lo necesitamos Se va la pesadez El cansancio Se va El cansancio de esta postura También se va fuera Ya no lo necesitamos Se va cualquier pesadez Cualquier incomodidad Se va fuera Cualquier pesadez Se va Se va Cualquier pesadez Sin incomodidad De tu cuerpo Se va Y ahora te sientes Ligera Ligera Muy ligera Con un sentido de vida Con una meta a cumplir ¿Estás lista? Bien 2 Seguimos regresando 3 Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Recordando toda la información Siempre en equilibrio Y armonía Seguimos regresando 4 5 Despierta Despierta ¿Cómo estás? Buenos días Ya amaneció ¿Ya amaneció? Princesa ¿Cómo te sientes? ¿Se fue la incomodidad? Sí ¿Qué partes recuerdas? ¿Todo? Creo que sí ¿Qué recuerdas de Checo? Sí me acuerdo Este Tengo que hablar con él Recuerdo lo del chavo De mi clase Que no puedes decirle nada Porque es su libre albedrío Y su trabajo Su aprendizaje ¿Habías escuchado hablar de Los niños índigo? ¿Los niños cristal? Sí A mi mamá Le decían que yo era índigo Pero Así Y escuchar de Informarme y todo Pues no ¿Y qué te dijeron Tus ángeles? Me dijeron Pues es que Decían mucho Mucha información Demasiado Yo sé Yo sé Por eso te molesto Porque era mucha información Pero lo principal No me acuerdo de ellos ¿Vo a correr después? ¿Verdad? ¿Verdad? Seguramente Sí Lo que pasa es que Nosotros queremos Ponerle forma a todo Y nombre a todo Así somos Le ponemos nombre Hasta las plantas A los peluches Les ponemos nombre Le queremos dar Una forma a un ángel Sí hay que ponerle alas ¿No? Siempre estamos queriendo Hacer eso Y realmente No es así Entonces la información Ya está ahí Ahora El compromiso Es individual De estar bien De aprender De cumplir A lo que venimos Con ese aprendizaje No estarnos evadiendo Y escapando Para ya no Ya no quiero No No La oportunidad es esta Y es maravillosa Ahora muchas cosas Tienen sentido ¿No? ¿Verdad que sí? Enchante ¿Tú quisieras Compartir esta experiencia? Si te pongo cuadritos Para que no te veas Si lo quieres hacer Sí ¿Qué fecha es hoy? Ay no sé ¿Me voy a ir a acordarte? Ah 22 Sí 22 de marzo 2015 Bien Y estamos en la ciudad de Zapopar Guadalajara Guadalajara Jalisco Eso Bien Guadalajara